En Huancayo, un hombre denunció una presunta negligencia médica que ocasionó la muerte de su madre durante la huelga que acatan los galenos del Hospital El Carmen. La huelga protagonizada por los médicos, asimismo por los trabajadores administrativos del Hospital El Carmen en la ciudad de Huancayo, habría ya cobrado su primera víctima, al parecer por falta de atención médica oportuna. Tal es así que este joven, identificado como Freddy Montes, moscoso de 28 años de edad, que cuenta el fallecimiento de su madre en los pasillos de este nosocomio. Está bien tu mamá, no tiene nada, le han puesto suegro y nos han botado a nosotros, esperan afuera hasta que se orinen para sacar su análisis de heces. Volvamos a las 2 de la tarde, yo voy, yo mismo entro ahí a donde está la camilla, encuentro a mi mamá durmiendo, yo mismo me he percatado que mi mamá está muerta. Los médicos felices están sentados ahí. El procedimiento regular consiste en hacer la necropsia correspondiente para determinar la causa de la muerte, y posterior a eso, por supuesto, el fiscal va a tener que presentar un informe a la Oficina de Medicina Legal. Una vez realizado esos procedimientos, recién nosotros vamos a poder tener acceso al cadáver. Ahora, los familiares esperan el resultado de la necropsia de ley y la entrega del cadáver de la señora Delia Moscoso Marín, de 43 años de edad, para que le den cristiana sepultura. Posteriormente, de acuerdo a ley, los familiares exigirán justicia. Esperar el informe médico y en base a esas indicaciones, veremos las acciones legales que posiblemente tome más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!